bienvenido a raza 1 vídeo para ser etapa 4 del maestro cocinero este desafío de charla como una de candelabro y ok ok hay truco hay truco vamos a dejar la tapa la fase 1 no vamos a tirar ningún pueblo el visto no tiene ningún pueblo 6 para no esperamos pero no pasa nada quiero aguantamos aguantamos ok aquí vamos a ponerlo automático llegando y tirando poder listón ya no matira poder no matira poder de tratar de llegar con todos los poderes nada más y aquí ya ahorrar los retiros los poderes ahora poderes entienden como así no más uno llega sin poderes llega el segundo con poder entonces más o menos para que vaya agarrándolo está súper fácil no forma de pasarla ok ahora completamente automático y ahí la de esta ya en pero bien simple ya que el algoritmo hace que cargue los poderes y tiene aún así así no más razón no hay complicación de la etapa no hay otras formas de pasarla ya que todo tiene su truco pero este es el truco de esta vez esta vez no para que más o menos sepa cómo está el show que va a falta el más grande el iris vamos vamos y aguantando bien otros héroes el gobro que se destruye pero en poder nada más y aquí y pues así se pasa raza resguardo de cargar los poderes súper fácil no vamos a decir otra vez de otra forma mira otra forma y barba está súper fácil bro toda etapa tiene una falla bronc así es y aquí le vamos a decir que todo principalmente hay que derrotar a estos que están aquí primero este se está encargando de que no le hagan daño y no entonces dejamos que sigan destruyendo entonces destruimos hasta que están acá principalmente acá no le van a hacer daño tú déjalo aquí ok y digamos que se toca y lo empujamos como te digo es que van a hacer daño no te vas a encargar los de atrás ok entonces vamos a hacer lo mismo vamos a encargarlo de esto tú deja que haga su trabajo el día ya no le van a hacer daño pero no es solamente pero cuando tenga el poder lo puede empujar pero tú encárgate de matar a esto el buen ahí está ahora sí y vamos para acá le ayudamos un poco miramos este poder y listo con listo y dejamos que cargue los poderes es muy sencillo muy sencillo muy muy sencillo ok acá vamos a hacer lo mismo va a salir corriendo de este para acá y vamos a encargarnos de esto vamos a empujar esto ok tratando dándole a todo esto que tenemos soy directo que están acá vamos a empujar estos ok y vamos a tratar de destruir estos dos que están activos y dándole al maestro cocinerro ok 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 lo que va a caer o sea que ya aquí ya le falta un poquito a este este cabrón listo te ayudamos acá un automático un automático que aguantamos aguantamos así de fácil te vas a cargar de darle a cabrón está muy 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 fácil pero hay dos varias formas como les digo entonces como quiera hacerle brote y yo más o menos no les doy una idea muchas gracias por este vídeo tres formas de pasarla muy fácil vamos a ver que show aquí tienes que usar los héroes que te dice todo están restringidos no puedes quitarlo no puedes quitarlo como entonces sería rescatar al maestro cocinero que muere me dijeron yo lo usé ahorita también y murió muy rápido es el único que murió entonces vamos a verlo vamos a usar los poderes que se está atacando al maestro cocinero a él lo vamos a proteger vamos a protegerlo porque según hay que le hacen más daño entonces es tratar de proteger al maestro cocinero nada más porque yo no había grabado estaba con el caballero fantasma y me dio un mensajito ahí diciéndome que no lo puede pasar de hecho el loco lo que muere muy rápido entonces si el chef lo están atacando por aquí vamos a hacer todos los ataques a este que están para ayudarle a matarlos todos 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 aquí a ver puede ser que sea eso protegerlo pues 100% de él nada más entonces guardar los poderes guardar los poderes pues si lo atacan vamos vamos ya está curando vamos vamos entonces la protección nada más maestro cocinero de eso se trata para poderla pasar fácil entonces a ver cómo usar los poderes a llamar este este vídeo vamos 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 raza vamos entonces aquí aquí va a estar complicado ver a nosotros los power tratarlo de matar a estos que están aquí porque dicen que le hace mucho daño entonces matando a estos que están aquí atacándole si le están quitando bastante vida aquí a ver a ver a ver mata 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 sí 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 realmente le quito mucha vida entonces protegiendo matando a los que están ahí junto a él así la vas a pasar a ver vamos ya ya matamos a eso entonces vamos a tratar de de ayudarle a este que está acá creo que creo que sí va creo que sí va así va como lo estoy haciendo se protege primero maestro cocinero y luego este de de alguien no sé cómo se llama el de lava ese entonces aquí está y luego después vamos por los de enfrente vamos vamos pues así son los poderes primero proteger maestro cocinero luego ese de de llamas no sé cómo se llama entonces vamos a matarlo ya vamos vamos entonces raza así se pasa la etapa 4 tienes que rescatar primero maestro cocinero y luego a a ese de lava lo que me gusta el vídeo ya sabe deja tu la escuete